Destacar lo poco positivo de este maldito 2020. Hemos dado un paso de gigante en la comunicación y en la formación. Web Derribat de Aukagu, Blog Derribat, un nuevo blog, un nuevo espacio en Internet para darnos a conocer y para relacionarnos más cómodamente entre toda la afiliación. Mure envidiac, nabusiac.eus, eta nabusiac.org. Esa es vuestra dirección en Internet. Os invitamos a entrar, ver, leer e incluso enviar aportaciones si lo tenéis abierto. Subei, busiei, visita xera eta parte a xera, comida xera xera en Internet. Cualquier información de vuestra zona, de la asociación, fotos que consideréis de interés general, podéis enviarnoslas y encantados las añadiremos al blog de la asociación. El blog de todos y todas. Este año hemos consolidado el uso y disfrute de las herramientas que Google nos ofrece gratuitamente como entidad sin ánimo de lucro que somos. Son varias las asociaciones, algunas aquí presentes, que han comenzado a utilizar blogs como otra herramienta más de comunicación y de información a todos sus miembros. Sorionak, bereziki, laguna yin. Aile, gipira orain, buskis autónomoak, eh, ayendanak, presentatzeko. Bueno, durante la primera ola de esta maldita pandemia, muchos descubrimos las videoconferencias y organizamos varios cursos de formación online. Algunos hemos pasado muchas horas en videoconferencias y para mucha gente que vive sola, mientras hemos estado encerrados, nos han tenido encerrados el virus, ha sido la única vía para encontrarse con familiares y amigos. La tecnología nos ha ayudado. Contra lo que algunos hablan de la deshumanización que vivimos por culpa de la tecnología, esa afirmación nunca ha sido más falsa que este año. Y tras el verano, antes de la segunda ola, hemos realizado dos talleres, uno sobre el uso de WhatsApp y el otro para organizar videoconferencias como la de Jitsynit, una aplicación para videoconferencias. Si todo este trabajo permite que podamos conectarnos, no solo entre nosotros, también con nuestros hijos, nietos o familiares y amigos varios, pues doblemente bienvenido sea este esfuerzo. Ahora, estos días, estamos en el ecuador de tres cursos que se han programado simultáneamente para miembros de equipos y de equipos de asociaciones. Todo online. Se echa en falta el contacto humano, eso sí, pero mirarlo de otro modo, provisionalmente ahorramos en medios de transporte. Y estos cursos, esperemos que pronto, todo esto pueda duplicarse por la voluntad y el deseo de aprender por parte de todos nosotros el uso de estas herramientas. Durante la primavera, probablemente, podamos repetir los cursos para introducirnos en el mundo de los blogs, otra vez, y espacios web. Un mundo apasionante, sin duda, una vez que estás dentro. Y en todo este proceso, hemos aplicado una filosofía clara. Creemos que es fundamental que este tipo de actividades no las deleguemos en personas ajenas a nuestras asociaciones y podamos ser nosotros mismos los que las desarrollemos y llevemos a la práctica. Y no nos dejemos engañar ni amedrentar porque somos capaces. Podemos usarlas y debemos usarlas. Y digo debemos porque, por ejemplo, una videoconferencia a estas Navidades con nuestros familiares nos puede ahorrar un disgusto en enero. El uso de las nuevas tecnologías tiene múltiples puntos a favor. Por ejemplo, facilita la integración, la comunicación e información entre las personas mayores y mejora la relación intergeneracional. Sabemos que la actividad nos da la vida. Estar ocupados sin estar preocupados nos ayuda a mantenernos activos. Y no hay límite de edad para usarlas. Además, reconozcámoslo, su uso mejora nuestra autoestima. Y algo muy importante fomenta nuestra participación en la sociedad. Nosotros necesitamos de la sociedad y debemos de luchar para que ellos necesiten también de nosotros y nosotras. No sólo para cuidar de los nietos. En esta sociedad actual hay fuera la búsqueda de información por Google, el uso de correos electrónicos, Whatsapps y videoconferencias o reuniones online son herramientas básicas, claves, fundamentales. Y no podemos permitirnos el lujo de rechazarlas o ignorarlas. Así que la nueva dirección que surge aquí hoy de la asociación, en mi humilde opinión, debe de apostar clara, rotunda y contundentemente trabajando para que este mensaje llegue hasta el último afiliado y afiliado. Y en este sentido, recordad que desde Nabusiat ofrecemos como una primera fase la posibilidad de uso de cuentas de correo gratuitas a todos los miembros de equipos directivos que lo deseen. Además, ahora, con la renovación de cargos también en Eusco-Federpén, tanto desde la coordinadora propiamente dicha como desde los otros dos territorios históricos, se apuesta por las mismas herramientas que nosotros estamos usando, lo que permitirá, sin duda, estrechar lazos, facilitará la intercomunicación y fomentará la creación de grupos de trabajo conjuntos. Voy terminando. Yo, miro, 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 miro. Así que, recordad, existen móviles específicos para consumidores mayores, ordenadores preparados para nuestras propias necesidades. las nuevas tecnologías están ahí para ayudarnos. Ni las despreciemos ni las ignoremos. Tenemos que estar ahí para extender y favorecer el éxito de esta apuesta. Tened en cuenta una cosa, el mayor riesgo no es el fracaso. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Así que, si todavía no hemos enviado la carta a lo linchero, recordad este 2021.